Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre. Lucas 2.7 Si usted pretende vivir una Navidad donde Cristo no esté presente, me temo que solo estará engañando a su corazón, pero si usted quiere celebrarla en toda la profundidad de su significado, deberá permitir que Él la presida. Navidad significa nacimiento, y lo que en esta fecha conmemoramos es precisamente el advenimiento de Jesucristo, el Señor que se hizo niño para salvarnos del desamor y el egoísmo. Pero ha sucedido que los rescatados por ese increíble misterio, hemos convertido este acto magnífico en algo cuyo centro es solo el regalo y la fiesta, haciendo a un lado la naturaleza esencial de ese hecho maravilloso. Más allá de los dogmas y profundos análisis teológicos, incomprensibles para muchos de nosotros y que solo importan a los eruditos, los demás hemos hecho a un lado la sencillez que la majestad de Yahvé, aquel que es, quiso hacerse presente en nuestro ropaje mortal, para que no sintamos temor de acercarnos a Él, con la vestidura simple del pobre, para que lo veamos como uno más de nosotros y sin el despliegue de la magnificencia que hubiera podido mostrar, para enseñarnos que el amor auténtico no necesita de fastuosos escenarios para manifestarse, por muy importantes y encombrados que seamos o creamos ser. Al nacer como un niño indefenso, en medio de ninguna parte, con frío y con hambre, como sucede con tantos niños que vienen a este mundo, Jesús buscó asumir la fragilidad humana para así poder experimentar todo este proceso que nos conduce a la reconciliación con el amor y a la búsqueda de la inclusión, son únicas razones que pueden en verdad explicar el porqué de nuestro peregrinar en esta vida, mientras alucinados seguimos la estrella que anuncia el prodigio de su nacimiento. Pero sucede que a veces perseguimos, cegados por su oropel, los valores de la superficialidad que nos ofrecen otras estrellas, cuyo brillo fatuo apenas y se asoma, para enseguida desaparecer sin dejar huella de su aparente esplendor. A menudo preferimos privilegiar con nuestra admiración y nuestro aplauso a quien con su vivir nos muestra la errónea paradoja que solo conduce al vacío existencial, la esteril lucha por el tener, pero olvidándose del ser, la búsqueda indiscriminada del placer a costa de la angustia que produce toda adicción destructiva y el apego al fuego fatuo de la fama, aunque nos traiga consigo la ausencia del sentido auténtico que nos da el trascender en los demás. Todo lo contrario a lo que Cristo, pobre, sin una piedra sobre la cual colocar su cabeza, nos mostró con la verdadera fuente de la sabiduría y que finalmente era Él, y su buena nueva, auténtico camino, verdad y vida. Pero es evidente que todo eso no significa que usted y yo no podamos también celebrar ese advenimiento con la fiesta, la cena y el regalo, mientras eso no suponga tener que expulsarlo a Él de su propia revelación ante el mundo, dando prioridad solamente al otro. Basta que le recordemos agradecidos que su nacimiento no ocurrió en medio de un bucolio paisaje, ni entre príncipes ni magnates de la tierra. Cristo nació en la oscuridad de la noche, en un pueblo perdido y en un humilde pesebre, porque no había para Él lugar en la posada. Por eso una Navidad, que no nos recuerde su nacimiento, es una contradicción en sus mismos términos. Es una burda caricatura de un hecho sublime, la memoria de un evento insercialmente repetido, culturalmente aceptable, estacionalmente conveniente y como anécdota, algo quizás conmovedor, pero que equivaldría a tener una fiesta sin festejar, un pintor sin luz entre las manos o un arcoiris sin colores. ¿Cómo será su Navidad? ¿Será solo la expresión reiteradamente vacía de un deseo de felicidad donde Cristo no está incluido? ¿O será acaso la expresión viva de que ojalá esa esperanza cuya luz hoy nos alumbra permanezca para siempre con nosotros? Mi deseo sincero es que ojalá Él sea el centro de la celebración de estas festividades decembrinas en su hogar, y que pueda compartir con los suyos, además del abrazo y las alegres albricias de un aguinaldo inolvidable, a ese Jesús niño que envuelto en un celofán de la ternura quiso regalársenos primero, y que la estrella que acompañó su venimiento nos ilumine a todos. ¡Feliz Navidad! Agradecemos al señor Rubén Núñez de Cáceres por tan acertada y magnífica reflexión. Para Universidad es Arturo Félix.